Bienvenidos a 360 y Vos TV, el noticiero del espectáculo de Córdoba. Ya ahora, en este preciso momento, me voy a dar una comunicación telefónica porque lo tengo del señor Pedro Alfonso. ¿Cómo va, Pepe? ¿Cómo va, Juan? ¿Y todo bien? Todo bien, todo en orden. Anticipando un poco lo que se viene para Villa Carlos Paz, que la verdad lo que tiraste por las redes es una bomba, ¿no? Sí, muy contento. Bueno, ya habíamos hablado, que estamos muy metidos este año, ahora hemos quedado trabajando de lleno en esto nada más. Y bueno, primero sí, feliz y contento de volver a trabajar con Pau, que es algo que yo disfruto mucho, es algo que teníamos muchas ganas hace mucho tiempo. ¿Cómo la convenciste? ¿Cómo la convencí? Fue como charlas de entre los dos. Ah, bien. Siempre está como la idea y siempre nos gusta. Siempre, más que nada este año, sabíamos que nos podíamos organizar con los chicos. Entonces, ese fue el factor más importante y que, bueno, de que ella podía colaborar, ¿no? Así que, sí, está muy bueno. Bien. Y la incorporación, nada más y nada menos que de un capo cómico como es Antonio Gazalla, ¿no? Eso creo que es una bomba. Sí, es un sueño, realmente es un honor, un sueño. A mí me da mucha emoción, no solo compartir escenario con él, sino, bueno, todo lo que va a significar para Carlos Paz también. Él hace mucho que no va, entonces, bueno, va a ir con sus personajes más reconocidos. Y, bueno, yo estoy, la verdad, que muy contento. Tuve dos, tres reuniones con Antonio en su casa. Y, bueno, él está muy contento, muy entusiasmado. Así que a nosotros nos pone feliz. Ahora, ¿qué te pasa a vos, por la cabeza, por tu interior, haber trabajado varias temporadas, nada más y nada menos que con Emilio Dizzi, que se convirtió en un amigo para vos y es un maestro, si se quiere, de la comedia nacional? Y hoy pasar a otro gran comediante, ¿no? Creo que ese es un peso enorme, ¿no? Sí, obvio, es una hermosa responsabilidad. Siento que también es una oportunidad para aprender muchísimo. Así que, bueno, ese va a ser el objetivo también, ¿no? Como exprimirlo y aprender mirándolo todo lo que él me pueda llegar a dar como consejo. Pero sí, yo siempre lo admiré muchísimo. Y estar charlando y estar armando la nueva comedia con él es un sueño. Claro. Y, aparte, es un gran logro porque muchas veces habló de Antonio Gazella en Villa Carlos Paz y muchas producciones no podían traerlo o se pinchaba o se caía. Y, bueno, que finalmente sean ustedes los que lo traen, creo que eso, de alguna forma, es algo muy importante para Villa Carlos Paz y la gente lo va a poder disfrutar. El cordobés y todos los que pasen por acá porque no estamos acostumbrados a un Gazella en nuestra temporada, ¿no? Sí, yo tampoco. Pero sí, sí, la verdad que se dio todo muy lindo. Bien. Y, bueno, nosotros teníamos la suerte, entre comillas, que nos había venido a ver hace, creo que dos, tres años, que vino con Polino. Ahora cada hora fue cuando estábamos con Flor, con Fonsi. Bueno, y le encantó la obra, le encantó lo que hacemos, el código del humor. Y él fue uno de los responsables de convencer a Polino para que el año pasado esté con nosotros. O este año, ¿no? Porque son muy amigos y él le decía, sí, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo. Siempre nos decía Marcelo. Y ahora, bueno, un poco al revés. Marcelo, que la pasó también con nosotros, le dijo, sí, sí, anda con ello que la vas a pasar muy bien. Ahora me contuve con la información porque tenía la información pero no estaba cerrado, así que aguanté hasta que lo confirmara vos. Te agradezco. Pepe, te quiero traer al ámbito local aquí en Córdoba porque hace poco nos dejó una gran figura como es Ana María Alfaro y vos la recordaste a través de tus redes sociales. ¿Qué recuerdo tenés de ella? Sí, fue una noticia... Bueno, yo estaba... Había ido, creo que a jugar al fútbol, me subí al auto y leí la noticia. Bueno, una persona que me avisó y fue durísimo. Yo siempre, desde el primer año, Ana María... No solo conmigo, no por algo personal, pero bueno, ella tan anfitriona, si se quiere, de Carlos Paz y tan cariñosa, tan paternal. Y para mí era una cita obligada siempre darle un beso, hablar un rato, ya sea en una nota o por ahí a veces nos encontramos en un restaurante o en una entrega de premios. La verdad que sí, se va a extrañar muchísimo. Yo, desde el primer año, hace ya siete años, tomé la dimensión de lo que significaba y lo que era Ana María y por eso la pude disfrutar mucho. Pero bueno, sí, la quería recordar. Después me escribieron un par de familiares o nietos de ella. Así que sí, la voy a tener muy presente esta temporada. Realmente es algo muy importante para Córdoba, para Carlos Paz, ni hablar. Qué linda palabra. Tengo a Erika Trocero que en un ratito ya se incorpora aquí y seguramente vamos a estar hablando de esta figura tan linda y tan querida para todos los corgobeses. Pepe, todo el año trabajando para esta temporada doy fe, porque me lo dijiste casi en el primer 360 y vos te ve. Me dijiste, este año me voy a dedicar a full a la temporada y por lo menos estos pasos que están dando a través de las redes sociales se ve que va a ser un gran éxito. Así que bueno, felicitarte y agradecerte también porque es una forma de valorar también a la plaza Villa Carlos Paz, trabajar todo un año y traer grandes figuras como Antonio, que vengas vos, que venga Paula, seguramente va a estar Freddy y todas las figurones enormes que van a tener sobre ese año. Bueno, muchas gracias a vos, siempre con la buena onda y sobre todo por mantener la información que no era ni más ni menos que todavía no estar confirmada al 100% y por eso no les puedo guardar secreto ni nada, pero a mí también me da bronca cuando escuchas a alguien y decís no, todavía no está confirmado. Sí, de verdad, viste, lo confirmás y después todavía no firma el contrato o algo y es un problema. Así que bueno, gracias por guardar entre comillas el secreto. Dale, un placer enorme. Pepe Alfonso, muchas gracias y te veo aquí en Carlos Paz. Dale, Juan, y un abrazo grande. Hasta luego. Pepe Alfonso, muchas gracias.